Pasá. Yo sabía que ibas a venir, ¿ven? Sí, pero escúchame una cosa. No, acá no quiero, ¿eh? No quiero acá, porque afuera, en el taller está todo bien, pero acá, viste, a mí me ponen muy nervioso, porque está Héctor y yo no quiero tener ningún quilombo porque yo se lo juré. Ya me lo dijiste más veces de lo que él me dijo que valió en alta tensión. Ya está, ya lo entendí. Bueno, escúchame, ya está. ¿No hay tiempo para arrepentirse? No, 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 no es que me arrepiento ni nada de eso. Lo que pasa es que no quiero tener quilombo acá. ¿Está bien? Bueno, yo me voy, me voy a mi cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Sí, sí, por favor. Me gustan mucho, acá me gustan más todavía. Sí, ya sé. Ya sé que a vos lo que te gusta es el peligro de que me puedan encontrar. A vos también. A mí también, pero bueno. Pero no, no. Bueno. Bueno, no podemos hacer ruido. No, de verdad. Bueno, no hacemos ruido. No, no, me voy, me voy, me voy, por favor. Bueno, gaste cinco minutos, cinco minutos. Tres minutos. Gracias.